Voy a instruir al señor Ministro de Defensa y al señor Canciller para que conformen una comisión que proceda a la apertura y conocimiento público del informe Rattenbach. El informe Rattenbach se mantuvo clasificado, oculto y con prohibición de difundirlo por más de 30 años. Había sido encargado por el presidente de facto Reinaldo Viñone en un intento por mejorar la imagen de la dictadura tras la derrota en la Guerra de Malvinas. Por decreto secreto y de manera reservada, en diciembre de 1982 la Junta Militar creó la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estratégicas Militares en el Conflicto del Atlántico Sur que fue integrada por dos miembros de cada una de las fuerzas y presidida por el Teniente General Retirado, Benjamín Rattenbach. Esta comisión se instaló en el Congreso de la Nación desde donde solicitó informes, documentos, testimonios, antecedentes y todo dato útil para aclarar en forma completa y verás lo sucedido. Tras varios meses de trabajo, el informe estuvo listo y se presentó dividido en cinco partes. Una introducción, una reseña de los antecedentes del conflicto y de las razones que asistían a la Argentina para el reclamo de las islas. La evaluación y análisis crítico de las operaciones militares. La asignación de responsabilidades políticas y militares. Y finalmente, las experiencias y enseñanzas que había dejado la guerra de Malvinas. Subordinación y valor. ¡Valor de la paz! La comisión enumeró de manera implacable los errores de la guerra. Uno de ellos fue que no se habían previsto necesidades logísticas básicas y esto provocó serios problemas de desnutrición. Otro, que la clase 1963 no había completado su instrucción básica, ni de tiro, ni de combate. El 60% de las bombas que hicieron blanco en los buques británicos no estallaron. La investigación reveló, además, que no existió una acción conjunta entre el ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, lo que constituye un caso insólito en la historia moderna de las guerras. En sus conclusiones, se acusó a los miembros de la Junta de no generar las condiciones diplomáticas para recuperar la soberanía de las islas, de organizar una aventura militar para la cual el país no estaba preparado y de escoger un momento inoportuno para hacerlo. En el capítulo, Asignación de las Responsabilidades Políticas y Militares, la comisión fue contundente. Recomendó la destitución y reclusión de los tres integrantes de la Junta. El Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri, el Almirante de la Armada Argentina, Jorge Anaya, y el brigadier Basilio Lamidoso. Además, en los casos particulares de Galtieri y Anaya, encuadró sus crímenes en el artículo 747 del Código de la Justicia Militar, con condenas que iban desde la reclusión por tiempo indeterminado hasta la pena de muerte. El contenido iba mucho más allá de lo que la Junta Militar se había imaginado. Las conclusiones fueron devastadoras y por esta razón la decisión se tomó inmediatamente. Archivar los documentos, prohibir su difusión y ocultar para siempre las pruebas que demostraban la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el Decreto 200, donde dispuso la desclasificación del informe y la creación de una comisión para estudiar los documentos y hacer públicas sus conclusiones y anexos. Por primera vez, el Estado Democrático asumió la responsabilidad de difundir un documento que condena con severidad al gobierno dictatorial y su actuación durante la Guerra de Malvinas, poniendo el foco en sus irresponsables decisiones. Gracias. 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 Gracias.